Música Música En la ciudad de Guadalajara Muy buenos aires. Otro poquito más, hijo. Voy a ir más arriba usted. Composición blcha. ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡La derecha atrás! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va,ổi! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡This ano es una de las personas que están desde que nos vinimos del sekalje Otro con los que estamos aquí hoy en la calle Que se levantaba por él Antonio de Parpama va a tocar marquillas A la gloria y al humilde Fuerte arriba ¡Ojo, Rigo Valiente! ¡Quieto, quieto, 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 Antonio, tranquilo! ¡Ahí está él! ¡Vamos, Rigo! ¡Ven, que es, Galán! ¡Ven, que es, Galán! ¡Ven, que es, Galán! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Suscríbete! 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 Derecho, aprieta el pie. Derecho, aprieta. Derecho, aprieta el pie. Derecho. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!